Calpasa Producciones presenta La gran fiesta patronal del centro poblado de Chichipón, Huacaibamba, región Huánuco Festividad que rinde homenaje a su santo patrón, San Miguel Arcángel Un hermoso recuerdo de los mayordomos 2022, familia Timotapia Quedan todos invitados a disfrutar de las costumbres del cálido y acogedor pueblo de Chichipón La gran fiesta patronal de Chichipón La gran fiesta patronal de Chichipón La gran fiesta patronal de Chichipón Quedan todos invitados a disfrutar de las costumbres del cálido y acogedor No me interesa, aunque digan que ese tema No te engancho, no te engancho No te engancho, aunque digan que ese tema No te engancho, no te engancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!